El día de hoy yo quiero darte una palabra a vos que sos un soñador, a vos que sos una mujer con muchas metas, muchos proyectos, muchos anhelos para que tu fe siga hacia adelante y puedas alcanzarlos porque tal vez el día de hoy estás teniendo un momento difícil tal vez el día de hoy estás afrontando un capítulo complicado en tu vida sin embargo como me gustaría ver en los comentarios todavía aún más la gente avivada en la fe hoy creyendo en el Señor, ten esta promesa fresca en tu mente Dios cumplirá su promesa sobre tu vida, sucederá lo que Dios ha dicho sobre ti sucederá si tú tienes la plena seguridad en este momento de que lo que Dios dijo respecto de ti de esa promesa que te declaró, si tú tienes en este momento mi hermano y mi hermana la seguridad, esa certeza de que Dios cumplirá esa promesa sobre tu vida ponme un amén, quiero ver esos aménes, quiero ver aménes escritos vamos aquí, coménteme, póngame un amén si usted es de las personas que realmente está seguro que Dios está por cumplir esa promesa sobre tu vida porque si usted no lo cree hermano, entonces como Dios va a querer accionarlo si ni tú mismo que eres quien lo va a recibir, lo estás queriendo, lo estás deseando, lo estás esperando pero si tú eres de esas personas violentas en la fe, tú que me estás escuchando hoy no mañana ni, no, 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 hoy, en este momento que me estás escuchando si lo puedes creer, ponme un amén porque quiero regalarte tres claves para que puedas disfrutar de un mejor mañana un mañana donde puedas ver favorablemente el panorama un mañana donde puedas ver ese milagro ya hecho un mañana donde tú puedas realmente celebrar eso que ya estás viendo a través de la fe yo creo mi hermano que todos podemos pasar momentos difíciles todos podemos pasar momentos malos a todos nos pasa, hay días que nos sentimos superman y otros supermal y quiero decirte algo que la palabra de Dios nos enseña y la palabra misma nos lo declara en todo momento te espera algo mejor alguien reciba esto en esta tarde te espera algo mejor te estoy hablando a ti mi hermano que me estás escuchando te espera algo mejor por favor avívate en la fe y recibelo en esta tarde te espera algo mejor puedes estar pasando un capítulo gris en tu vida pero te espera algo mejor puedes estar tal vez en un día de luto pero te espera algo mejor puedes estar llorando que algo se perdió que algo se fue pero te espera algo mejor en el nombre de Jesús no te canses no desistas de creerlo de hablarlo de caminar sobre esta palabra te espera algo mejor y que dice la palabra en Gálatas por ejemplo 6.9 dice la palabra no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos es decir vas a cosechar vas a recoger si no desmayamos tu fe no puede desmayar tu fe no puede venirse abajo aunque hoy estés pasando un momento difícil síguelo creyendo y declarando voy a cosechar dilo, 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 dilo ahí donde tú estás dilo yo voy a cosechar que estás diciendo que tú no vas a renunciar que tú no vas a desistir que tú no vas a tirar todo a la basura tú no vas a dejar por el suelo todo lo que has con tanto esfuerzo logrado hasta el día de hoy tú vas a cosechar te espera algo mejor en el mañana te espera algo mejor en el futuro que puede ser en un minuto en una hora en unas horas o un día una semana un mes un año no sé pero en el futuro te espera algo mejor de lo que estás viviendo el día de hoy y por eso yo quiero que usted pueda acompañarme en la lectura de la palabra rápidamente lo que dice primera de Pedro capítulo 5 verso 10 pero mire que lindo lo dice esta traducción voy a voy a leérselo por acá dice y después después de que hayan sufrido por un poco de tiempo Dios mismo restaurará los hará fuertes firmes y les dará seguridad y mi hermano yo yo creo que vienen días donde Dios va a restaurar yo creo que vienen días donde Dios te hará más fuerte yo creo que vienen días mi hermano para su vida donde Dios te hará más firme y restaurará todo lo que parecía que estaba destruido pero por eso te regalo hoy tres claves para que puedas disfrutar de este de este buen momento que te aguarda que está a punto de suceder en el nombre de Jesucristo para que aún cuando estés en tu peor presente tú puedas trabajar para cosechar el mejor mañana y lo primero que te quiero hablar en esta tarde es que el primer regalo la primera clave que te quiero dar es que debes de tener convicción dígalo ahí convicción Dios necesita que tú y yo tengamos esa seguridad esa es la convicción es una seguridad al creer en la palabra que Él ha declarado para ti que ha lanzado sobre ti más que creer es tener una convicción porque mire hay gente que cree y dice si yo creo que Dios lo puede hacer pero no tiene la convicción de que Dios lo va a hacer con ellos de que Dios lo puede actuar en el momento la diferencia está en que la creencia puede estar sujeta a una discusión podemos tú y yo diferir y discutir respecto de lo que podemos creer pero la convicción es un pensamiento que gobierna mi sentimiento mi mente es algo definitivo y no se somete a discusión es lo que es y punto y eso es lo que Dios quiere que tú y yo tengamos convicción que nadie nos pueda hacer ni tan siquiera dudar un pelo de la cabeza nadie pueda sembrar una gota de duda en nuestra mente porque estamos claros y convencidos de que lo que Dios dijo Dios lo va a hacer ahora estás llevando las promesas de la Biblia a tal nivel en tu vida de tener esa convicción de que Dios lo va a hacer yo espero que sí espero que sí porque yo veo muchísima gente comentando a través de las redes sociales veo muchísima gente declarando un amén y diciendo las promesas de Dios para mi vida sucederán claro que me espera algo mejor dicen por acá algunos comentarios y yo sé que yo sé que usted puede creerlo en esta tarde pero eleve la fe y las promesas de Dios a ese punto llamado convicción la fe es eso es la seguridad y la convicción que tú tienes de que lo que Dios dijo Dios lo va a hacer lo segundo que necesitamos en la vida aparte de caminar con convicción es nunca olvidar la visión la visión tiene que ver con el ser no con el hacer ojo lo que lo voy a explicar ahorita tiene que ver contigo y no con lo que sucede la visión tiene que ver contigo con lo que Dios diseñó para ti con tu carácter con tu forma de ser la visión tiene que ver totalmente contigo y no con lo que te sucede puedes estar en el peor escenario pero un hombre con visión no permite que ese entorno ese escenario le cambie la meta donde dijo que iba a llegar y él la meta justamente y el ser esa persona lo que es lo que va a hacer que aunque esté en la tormenta persevere y soporte y aún pelee contra ella para salir adelante y llegar a lo que él prometió que iba a tener o que iba a hacer la visión se alimenta de las promesas de Dios para que tú y yo podamos hacer ahora necesitamos tener la convicción que lo que Dios dijo Dios lo cumple aun cuando estemos en el peor de los escenarios por eso Habacuc 2.3 dice en la traducción lenguaje actual puedo asegurarte que se cumplirá sin falta por eso espérala con la convicción de que llegará note que la traducción y la palabra lo que nos habla es de tener lo que dijimos en el punto anterior convicción espérala con la convicción de que llegará nadie te puede hacer dudar de que llegará un mejor mañana nadie te puede hacer dudar de que tendrás un mejor futuro nadie te debería de poder hacer dudar mi hermano y mi hermana de que vienen momentos buenos para tu vida y aunque pareciera tardar espéralo dijo el profeta Habacuc espéralo espéralo con esa convicción que no te asuste lo que veas afuera sino que te inspire lo que cargas por dentro esto tiene que volverse un rema en tu vida que no te asuste lo que puede ver en tu entorno sino que más bien te inspire lo que tú llevas por dentro la palabra los sueños las metas la convicción que tienes que eso sea lo que te inspire a levantarte y seguir adelante ver a tus hijos ver a tu familia ver tu matrimonio ver tu negocio ver el ministerio ver los diseños de Dios que te inspire a agarrar fuerza aún de lo más profundo tuyo para salir adelante aunque estés en el ojo del huracán aunque estés en el peor de los escenarios porque recuerda algo eres tú el que portas la bendición y la bendición no está sujeta al lugar donde tú estés ni al entorno en el que te encuentres porque la visión tiene que ver contigo y no con el lugar pero mientras tú te mantenga firme en creer aunque estés en el peor de los escenarios Dios te hará levantar y salir adelante y vencer lo que sea porque eres tú el que porta la bendición porque es tu carácter es tu esencia la que hace que la visión se llegue a realizar por la convicción que tienes de que lo que Dios dijo se hará realidad pase lo que pase venga lo que venga suceda lo que suceda la convicción que tienes de que Dios te hará llegar a donde Él lo dijo y hacia donde tus sueños apuntan es lo que te hará conquistar pero en esta tarde en este momento mi hermano ten presente esto no veas tanto lo que te rodea deja que lo que portas por dentro te inspire para seguir hacia adelante la promesa de Dios lo tercero que te quiero regalar para ir finalizando porque el tiempo ya me venció es que mi hermano no puedes perder tu identidad no puedes por nada perder tu identidad cuando recuerdas quién eres no te vas a olvidar a lo que tú tienes derecho y las promesas las promesas son para ti puedes tomarlas porque son heredad que Dios te está dando quién soy yo es el punto de partida para poderlo lograr todo cómo te ves te ves como un méndigo te ves como un pobrecito te ves como se veía aquel hombre allá en Lodebar como un pobre perro muerto perdón la expresión pero así se veía ese hombre o te ves como te estaba viendo en esa misma historia aquel mensajero del rey como el que iba a suceder en el trono Dios tal vez te está viendo con los ojos Dios que David veía aquel hombre en la tierra de Lodebar Dios te está viendo como el que va a heredar la promesa como el que se va a sentar a la mesa como el que tiene derecho de cambiar su ropa vieja sucia y fea por un traje nuevo Dios tal vez te está viendo con los ojos de quien merece todo lo que él posee pero si tú no te estás viendo como tal y te ves como el pobrecito y te ves como el pobre perro muerto como decía ese hombre respecto de sí mi hermano entonces por más que te espere lo mejor del mundo si tú no te ves como tal nunca vas a encajar en ese diseño aunque tenga la figura y el molde porque es que tú no puedes perder tu identidad la identidad lo que te va a permitir es el punto de partida para lograrlo todo la identidad lo que te va a permitir creer con esa convicción y sobre la visión que tú lo vas a lograr puedes perder el hacer pero nunca el ser sin importar lo que hayas perdido cuántas veces hayas fracasado mi hermano y mi hermana el saber quién tú eres te hará hacer todas las veces que sea necesario algo hasta lograrlo saber quién tú eres yo soy el hijo de Dios yo soy el que cargo la promesa yo soy el que Dios dijo que iba a haber mi familia restaurada yo soy la mujer a quien Dios le dijo que mis hijos iban a ser grandes hombres y mujeres en este mundo yo soy el que Dios dijo que iría a las naciones yo soy de quien Dios está hablando que traer una unción fresca para traer milagros el que tú te veas como Dios te está diciendo que eres el que tiene claro su identidad podrá lograrlo aunque el entorno sea difícil es tiempo de que se levanten los José que aunque estaban en la cisterna aunque estaban en el lugar más difícil siempre seguía teniendo la visión clara la convicción de la promesa y sabía quién él era sabía que Dios le había dado una promesa y sabía que entonces él iba a lograr vencer porque él caminaba sabiendo muy bien quién él era el que había recibido una promesa de Dios el saber quién eres te lo diré una vez más te hará hacer todas las veces que sea necesario algo hasta que lo pueda haber logrado el tiempo se me ha acabado mi hermano y mi hermana pero de todo corazón quiero que tú puedas tener claro estos tres puntos convicción la visión y la identidad para que puedas tener un mejor mañana a partir de hoy camina siempre declarándolo dilo siempre dilo me espera algo mejor ¿por qué? porque tengo la convicción de lo que estoy hablando porque tengo una visión y sé hacia dónde voy a llegar y tercero porque sé quién soy y sé que como hijo de Dios tengo las promesas tengo al Espíritu Santo tengo la palabra lo tengo a él de mi lado y nada me puede detener por eso sé que lo voy a lograr en el nombre de Jesús si hay alguien que lo cree en esta tarde si hay alguien que realmente crea que lo va a lograr si hay alguien que puede decirme un amén este es el momento perfecto para que usted lo diga para que usted lo confiese para que usted ahí donde se encuentra pueda declararlo y pueda decir yo sé que venceré yo sé que lo voy a lograr yo sé que aunque parezca difícil voy a lograrlo porque Dios está conmigo alguien puede decir amén en esta tarde ha 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 Gracias.